Pena tras pena, las que destrozan mi vida Pena tras pena, las que destrozan mi vida Cómo lastima a mi pobre corazón Triste y cansado Solo esperaré la muerte Porque no quiero Ya la vida sin tu amor Diosito santo, que feo me sabe La miel amarga de su traición Pero la quiero con toda mi alma Cómo arrancarla de mi corazón Me voy muy lejos Pongo tierras de por medio Pues si me quedo Tú me vas a ver llorar Triste y cansado Solo esperaré la muerte Porque no quiero Ya la vida sin tu amor Diosito santo, que feo me sabe La miel amarga de su traición Pero la quiero con toda mi alma Cómo arrancarla de mi corazón Cómo arrancarla de mi corazón Cómo arrancarla de mi corazón Cómo arrancarla de mi corazón